Oración por las almas del purgatorio que nuestro señor le reveló a santa Gertrudis con la que prometió que él liberaría mil almas del purgatorio cada vez que se dijera. Padre eterno te ofrezco la preciosísima sangre de tu divino hijo Jesús en unión con las misas celebradas hoy a través del mundo por todas las benditas ánimas del purgatorio por todos los pecadores del mundo por los pecadores en la iglesia universal por aquellos en mi propia casa y dentro de mi familia. Amén. Dios omnipotente padre de bondad y de misericordia apiadaos de las benditas almas del purgatorio y ayuda a mis queridos padres y antepasados. Ayudad a mis hermanos y parientes. Jesús mío misericordia. Ayudad a todos mis bienhechores espirituales y temporales. Jesús mío misericordia. Ayuda a los que han sido amigos y súbditos. Jesús mío misericordia. Ayuda a cuantos debo amor y oración. Jesús mío misericordia. Ayudad a cuantos he perjudicado y dañado. Jesús mío misericordia. Ayudad a los que han faltado contra mí. Jesús mío misericordia. Ayudad a aquellos a quienes profesáis predilección. Jesús mío misericordia. Ayudad a los que están más próximos a la unión con vos. Jesús mío misericordia. Ayudad a los que os desean más ardientemente. Jesús mío misericordia. Ayudad a los que sufren más. Jesús mío misericordia. Ayudad a los que están más lejos de su liberación. Jesús mío misericordia. Ayudad a los que menos auxilio reciben. Jesús mío misericordia. Ayudad a los que más mérito tienen por la iglesia. Jesús mío misericordia. Ayudad a los que fueron ricos aquí y allí son los más pobres. Jesús mío misericordia. Ayudad a los poderosos que ahora son como viles siervos. Jesús mío misericordia. Ayudad a los ciegos que ahora reconocen su ceguera. Jesús mío misericordia. Ayudad a los vanidosos que malgastaron su tiempo. Jesús mío misericordia. Ayudad a los pobres que no buscaron las riquezas divinas. Jesús mío misericordia. Ayudad a los tibios que muy poca oración han hecho. Jesús mío misericordia. Ayudad a los perezosos que han descuidado tantas obras buenas. Jesús mío misericordia. Ayudad a los de poca fe que descuidaron los santos sacramentos. Jesús mío misericordia. Ayudad a los reincidentes que sólo por un milagro de la gracia se han salvado. Jesús mío misericordia. Ayudad a los padres que no vacilaron bien a sus hijos. Jesús mío misericordia. Ayudad a los superiores poco atentos a la salvación de sus súbditos. Jesús mío misericordia. Ayudad a los pobres hombres que casi sólo se preocuparon del dinero y del placer. Jesús mío misericordia. Ayudad a los de espíritu mundano que no aprovecharon sus riquezas o talentos para el cielo. Jesús mío misericordia. Ayudad a los necios que vieron morir a tantos no acordándose de su propia muerte. Jesús mío misericordia. Ayudad a los que no dispusieron a tiempo de su casa estando completamente desprevenidos para el viaje más importante. Jesús mío misericordia. Ayudad a los que juzgaréis tanto más severamente cuando más les fue confiado. Jesús mío misericordia. Ayudad a los pontífices, reyes y príncipes. Jesús mío misericordia. Ayudad a los obispos y sus consejeros. Jesús mío misericordia. Ayudad a mis maestros y pastores de almas. Jesús mío misericordia. Ayudad a los finados sacerdotes de esta diócesis. Jesús mío misericordia. Ayudad a los sacerdotes y religiosos de la iglesia católica. Jesús mío misericordia. Ayudad a los caídos en los campos de batalla. Jesús mío misericordia. Ayudad a los sepultados en los mares. Jesús mío misericordia. Ayudad a los muertos repentinamente. Jesús mío misericordia. Ayudad a los fallecidos sin recibir los santos sacramentos. Jesús mío misericordia. Dadles, Señor, a todas las almas el descanso eterno. Y hacer lucir sobre ellas vuestra eterna luz. Que en paz descansen. Amén. Dadles, Señor. Dadles, Señor, a todos las almas el descansobradies.